¡Ay! ¡Dime qué es lo que tú quieres! ¡Ciudad! Chisme, 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 que la gente quiere chisme Chisme, 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 que la gente quiere chisme ¡Sotia! ¡Colo que tú quiero chisme! He recibido una llamada He recibido una llamada Desde la ciudad de Miami Desde el gobierno De la ciudad de Miami Y esa llamada me dejó Consternado Ya voy a dar la noticia Confírmamelo todo La foto me la mandas el lunes Ok, pero lo tiro ya Lo voy a decir todo sin miedo al éxito Quédate viendo Hay un artista, productor, actor, empresario Y también youtuber Que hizo un espectáculo teatral En el Teatro Tower de la calle 8 Hizo una obra Estuvo bien vendida Donde actuaron Beatriz Valdés Y Juliet Cruz Esa obra terminó hace Algunas semanas Podemos decir incluso sin miedo a equivocarnos Que posiblemente un mes ¿Y usted sabe qué pasó? ¿Y usted sabe qué pasó? Este productor, actor, empresario Y youtuber Pagó Al Teatro Tower Con un cheque sin fondo Las autoridades de Miami Están tratando de localizar Están tratando la fiesta De los aniversarios de la abuela Los noventa y tantos años de la abuela Pero en todos estos lugares Usted se puede conectar a través de internet No contestan el teléfono A la gerencia del Teatro 8 Que corresponde a la ciudad de Miami Han pagado La renta del teatro Para poner allí su obra Con un cheque de 11 mil dólares Que no tenía fondo Cuando la tormenta pase Que te digo que no va a pasar, Alexi Que te diga que esto es de una inundación A un terremoto De un terremoto a un glaciar De un glaciar a un deslave Después a un alud Aquí lo que viene es todo grande Ahora Alexis Como no puede ser localizado Como no ha respondido Ahora va a responder Estoy seguro Que este fin de semana él responde El lunes voy a ponerle Hemos solicitado el récord público Me enteré de esto Un ratico antes Como una hora antes De entrar al show Y no nos dio tiempo A que nos enviaran El récord público Hicimos la solicitud Porque todo esto es público Porque es un teatro Que pertenece a la ciudad de Miami Y es público Y voy a ponerle La copia del cheque Que rebotó Voy a ponerle los invoices Que Alexis Valdés Nos ha pagado Y que ahora mismo La ciudad de Miami Ha dado la orden De entregarle A la prensa Toda la información Para que Se haga Que Alexis Los contacte Y pague La cantidad De vida Este tipo De publicación No soy abogado Yo Pero esto que se hace Públicamente Esto que se hace Con la prensa Es un periodo Antes de poner Una demanda Directamente Establecida Y fundamentada Así que si alguien Amistad De Alexis Valdés Todavía queda Que ve este show O si alguien Quiere hacerle El favorcito A Claudia Que tampoco Ve este show Bueno no se lo manden A Claudia Porque como ellos Ya no están juntos A lo mejor A ella no le importa Que él corra La mala suerte Viste Mándenselo a él Directamente Este fragmentico Del show Alexis Te acuerda El cheque Los 11 mil dólares Y no tendremos envidia No no tendremos fondos En la cuenta Te acuerdas Aquel cheque Que pagaste Que hiciste Que te costó trabajo Hacerlo Pero que finalmente Lo hiciste Oye Alexis Era de goma Cuando lo tiraron Contra la cuenta De banco Pa 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 Lleva varias semanas Rebotando Por favor Comunícate Con el teatro Tower A Claudia Estás aquí Ay que alegría Oye comunícate Con el teatro Tower Porque aquel cheque No feel doing Y alabaremos La suerte Que no hay suerte Ninguno Niño Que te están Circulando Oye Entonces lo que es Cagar un nombre Una reputación Un todo Por 11 mil Cagados dólares Yo si usted Utilizó el teatro Si se llenó todo Si las actrices Tuvieron la atención Requerida Si las luces La pusieron Si todo funcionó Si todo estuvo vendido Como se dice Que estuvo vendido Como es que usted paga Pague antes de irse Lo pago todo Uno arriba El otro Pa 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 Y ya sales de eso Ay que manera De calentar El dinero ajeno Pero es un problema Que tiene Alexis De toda la vida No te voy a decir Nombre yo Pero gente A los que le debió Durante años 500 dólares De una cantada En un crucero Por Dios Hijo Con los años En vez de ir aprendiendo Lo que te vas poniendo Es más maniático Más maniático Más posesivo Con el dinero Que no te corresponde No 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 Suelta Sorullo Sorullo Suelta lo que no es tuyo Ok Dale Perfecto Alexis Ya te mandé el mensaje Después no digas Que te odio Después no digas Que no quiero darte nada Mira A lo mejor Tu hija América Que es sensación En redes Te puede ayudar Ay Américita Que Ciberc...